Hoy tuvimos la oportunidad de descargar el nuevo juego Armor Attack, peleas de robots, acceso anticipado. Si gustaría descargar este nuevo juego, el link lo dejaré en la descripción de este video para que vayas y lo descargues. Ya está disponible en Play Store. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Se llama Armor Attack. Es un nuevo juego que viene con todo, mi brodis. Viene con todo. A lo mejor le va a dar un dolor de cabeza al juego que estamos jugando ahorita, que es War Robots. Posiblemente, no les aseguro nada, pero por lo que estoy viendo, lleva mucha la atención ese nuevo juego. Me gustaría conocerlo un poco más. Estoy comenzando a jugar. Como podrán ver, he obtenido el primer robotito. Después de descargarlo, me están enseñando cómo usar todo el robotito. Por supuesto que uno ya es veterano en juego de War Robots. Pero por acá es algo nuevo. Y es algo familiar, ¿no? A War Robots. Me parece algo muy fácil de jugar todo esto. A mí me encanta jugar lo que es Guerra de Robots. Y por supuesto que este jueguito me está gustando. Me está gustando más que Mecha Arena, que otros jueguitos. Que han tratado de dar la talla como War Robots, pero ninguno ha dado la talla. Solamente War Robots es único. Y aparte de eso está War Robots Frontier. Pero solamente se juega con consolas o con PC, etc. Mi brodis. Y no he podido jugar por ese lado. Pero por este lado me parece un buen jueguito. Armor Attack. Vamos a ver de qué se trata. Al parecer es tan fácil y sencillito como War Robots. Solamente tienes que eliminar al enemigo. Vive bien. Estamos cargando. Vamos a recoger alguna recompensa que nos están dando. Es flacano. Es una nueva arma. Lo vamos a reclamar para equipar al primer robotito que nos han dado. Ya que las armas que tiene ese robot. Es como la Punisher. Punisher T. Y ese tipo de armamento no tiene tanto poder. Es muy parecido. Les estoy hablando un poquito como War Robots. Y con lo que va de nuevo juego. ¿Ok? Como podrán ver las nuevas armas se parecen a la Punisher. Se llama Heavy Suppressor. Son dos de estas armas que ya vienen equipadas. Este robot llamado Spitfire. Los detalles de Spitfire es un gigantesco robot bípedo. Armado con armas pesadas y un sistema integrado de misiles incendiarios. Que permite ahumar a los enemigos de sus posiciones. La habilidad activa de este robot es IMS Molotov. Al parecer así se llama esta habilidad. Dispara un proyectil incendiario. Al impactar el proyectil explota causando daño al objetivo. Y encendiando la superficie. Durabilidad del robot de 57.000. Velocidad 20.5 km por hora. Habilidad pasiva Self Fix Repair. Se me hizo muy parecido con War Robots. Es la habilidad en la que se va reparando automáticamente el robot. Al parecer así es como funciona. Como ven el primer robot que he conseguido. Esto se llama Spitfire. Me lo dieron totalmente gratis. Me recuerda como cuando recoges el primer robot en War Robots. Es de Strier o Cossack. Cualquiera de los dos. Como podrán ver ya tenemos la oportunidad de cambiar esta arma. Es de anclaje pesado. Vamos a cambiarlo por Flak Cannon. Esa nueva arma por supuesto que va mucho mejor que la otra que la Herbie Suppressor. Los detalles de esta arma Flak Cannon dispara proyectiles tipo granaditas. En la cual cuando llegue a tocar el suelo esa área queda haciendo daño. Por lo que estoy viendo hace un daño de 4.746 municiones. Tiempo de recarga 10 segundos. Distancia 250 metros. ¿Cómo la ven? Estoy segurísimo que esta arma es una de las que no tiene tanto poder. Por lo que yo veo. Por lo que yo veo. Así es siempre en todos los juegos. Al inicio como que se ve tanto poder. Pero es porque está en un nivel tan bajo. Y se ve tanto poder. Pero por supuesto que hay unas nuevas armas que tienen un poco más de poder. Vamos a ir conociendo como está este nuevo juego. No sé. Estoy en un 70-80% de que me gusta este juego. Todavía me falta conocerlo un poco más. A ver si me llama la atención. A ver si tiene algo más que no tenga War Robots. Ya que War Robots tiene de todo. No me quejo para nada con War Robots. Y estoy tratando de conocer otro nuevo juego. Si también le dan un apoyo a este nuevo juego. Por supuesto también que voy a subir videos de este nuevo juego. Pero si no veo tanto apoyo. Lo dejo a un lado. No es que me llame mucho la atención al 100%. Estoy como un 70-80%. Todo depende de ustedes también mis brothers. Pero vamos a ver de que se trata el juego. Estamos hablando muy tempranamente. Y todavía no hemos visto que tal funciona todo esto. Bien, bien, bien. Estamos viendo que hay varios aliados. Un robot tipo arañita. Un robot tipo humanoide. Por allá veo que es un robot tipo perro. O no sé, o algo así se parece, ¿no? Bueno, es un pequeño monstruo. ¿Para qué lo vamos a estar buscando? No se me vayan a ofender a algunos que les encanta este jueguito. Vamos a seguir conociendo el nuevo jueguito, ¿ok? Vean nomás que chulada. Así es como funciona esto. Ya hice mi primera kill. Así es como funciona este robotito. Así disparo como metralladora. Así también tiene esa arma que lanza una pequeña granada. Y causa daño al enemigo. Y también deja esa área como incendiando, ¿no? Un tipo de fuego que se queda ahí con un buen ratito. Y también a la hora de disparar también se pierde esa arma. Y nuevamente volver a esperar hasta que esté cargado nuevamente. Bien, bien, bien. Veamos por acá. Veamos. ¿Por qué tan serio mi turbito? ¿Por qué tan serio? Bueno, mi brody. Porque es un nuevo juego. Todavía no lo conozco bien. Si lo conociera al CIE, ya saben qué onda con Turbo Commander. Quería subir un video de Warrobot, pero quería compartirles esto. Ya que apenas acabo de descargar este juego. Y quiero que me acompañen para conocer este juego. ¿Qué tal se ve todo por acá? El panorama. También los robots. Hay también tanques. Este juego es algo diferente que Warrobot. Ya que no solamente es de robots. También hay tanques. También hay esos tipos de robots como... No sé, como un perrito. O un tipo animalito, ¿no? De esa forma se ve bien. Vean nomás cómo quedó el área. Como fallé ese tiro. Se quedó cerquita y se quedó incendiado. Es una chulada. Me gusta cómo se ve todo este panorama. Los gráficos y todo, ¿no? Se ve una chulada. Al parecer este mapa, por lo que estaba viendo, está altísimo. Pero lo veo un poco pequeño. Tiene como el tamaño de Dead City o Power Plant. Aproximadamente, ese tamaño está el mapa. O el mapa valle, más o menos. No está tan grande que digamos. No recorrimos tanto el mapa para estar peleando con los enemigos. En cuestión de segundos nos topamos y empezamos a darle chingadaso. Y como puedan ver, True Commander está haciendo de lo que se tiene que hacer. De lo que está enseñando. De que es un veterano eso de jugar Warrobots. Jugando robots de guerra. Y hemos conseguido la victoria. Bien, bien, bien. Bien, al parecer esta partida solamente se enfocó en eliminar a los enemigos. Partida a muerte, por lo que estoy viendo. No se trató de balizas o algo así por el estilo. No, miroi. Apenas, como les digo, se es la primera partida que estoy jugando. Y he conseguido el primer lugar. Hicimos un daño de 93,156. 4 de puntaje. Bien, bien, bien. Y esta recompensa vamos a recoger. Por lo que estoy viendo, nos dan platita a la hora de ganar una partida. Se ven mínimas cantidades. Pero podría ser que dentro del juego sea una gran cantidad. Ya nos acostumbramos a Warrobots de que un milloncito no es nada. Y por acá, 10,000 de plata. Puede ser que valga más que un milloncito de plata en Warrobots. También nos dieron Bastion, Character, Token, 10 Token. Al parecer, bien, bien, bien. Subimos de nivel a nivel 2. Bastion, Ranura de Angar de Bastion. Bien, bien, bien. Sigue por acá. Veamos qué procede. Vamos a recoger alguna recompensa. Nos están dando 5,000 de plata. Lo vamos a reclamar. Bien, bien, bien. Vamos a reclamarlo. Ahora, ¿qué procede? Subir de nivel. Ya estamos en nivel 2. Y hemos conseguido otros 5,000 de plata. ¿O se está repitiendo todo esto? Bien, bien, bien. Vamos a esperar un ratito. Nos vamos a ir directamente al hangar. Solamente teníamos un robot. Y por ganar esta partida, hemos conseguido otro robotito llamado Jigger. Los detalles de este robotito es un vehículo de combate caracterizado por una alta movilidad. Pero una durabilidad relativamente baja. Su habilidad activa es Overdrive. Jigger se mueve a la dirección del movimiento a una velocidad aumentada a un 200% durante 3 segundos. Durabilidad 50,000. Velocidad 25.9 kilómetros por hora. Habilidad pasiva Cell Repair. Se autorrepara por lo que estamos viendo. Bien, bien, bien. Ya tenemos otro robotito. Por lo menos ya conseguimos otro robotito en este video, mis brodies. Hemos conocido al siguiente robot que se llama Jigger. Se parece como un tanquecito. Lleva tres armas, por lo que estoy viendo, de anclaje... ¿De qué tipo de anclaje? Mediano. Tres armas de anclaje mediano. Y el primer robot que nos dieron lleva anclaje de armas pesadas. Ok. Nos vamos a aventar a otra partidita. Vamos a otra partidita. Veamos de qué estamos hechos. Veamos y la hacemos en este nuevo juego. Aquel robotito que se ve enfrente ha salido mucho en las publicidades. Al parecer ese robotito viene potente. Más que de la que llevamos, mis brodies. Puede ser que en un futuro lo lleguemos a conseguir. O como se los mencioné, puede ser que no lleguemos a eso. Pero todo depende de la motivación de mis suscriptores. Y también depende también de mi motivación. También de todo un poco. Yo estoy compuesto de todo un poco. De mí mismo y también de mis suscriptores. Porque si no les interesa tanto esto. ¿Por qué estoy siguiendo en este movimiento? Yo seguiría con Warrobots. Claro que sí. Yo sigo con Warrobots. Ya saben que Warrobots solamente nos metemos a divertirnos. Y hasta ahí nomás quedo. Ya sabemos de qué lado más que le guana con este juego. Y también con este jueguito. Vamos a conocerlo también. A ver si tenemos la oportunidad de llegar más lejos. En lo que hemos llegado ahorita. Veamos nomás. Ese robotito que está al frente se parece como un rinoceronte. Se ve potente, potente. Vean nomás. Viene tendido como bandido. Hacia mí. Bien, bien, bien. Lo hemos eliminado. Creo que tenía poquita durabilidad. O no sé qué pasó. Bien, bien, bien. Veamos por acá. Aquí hay un enemigo que se ve potente, potente. Ya que es un tanque. No sé cuánta cantidad de durabilidad tenga ese tanquecito. Y por lo que veo ahí va otro robotito flaquillo. Flaquillo, el flaquillo. Vean nomás. El chapulín sí. Ahí va brincando. Vean nomás. Creo que es un piloto que acaba de comenzar en este juego también. Me acaba de ver. Y como que no le interesó. Se fue brincando. Se fue de regreso otra vez. Y en cuestión de segundos lo pueden rebetar. Ya que no tiene mucha durabilidad. Y aquel piloto que viene ahí al frente. Trae un robot tipo tanque. Vean nomás. No se le puede bajar muy rápidamente la durabilidad. Vamos a tratar de hacerle daño con esta lanzagranada. Se ha fallado. Le he pegado ese muro. Pero bueno, siempre se fallan los tiros, ¿no? Ok. Veamos por acá. Veamos. Se acerca el enemigo con su tanquezón. Está tan potente al lado de mi pequeño chapulín. Está potente. Se está esperando. Está esperando el momento en que me va a atacar. Cuidado. Cuidado. A ver. Vamos a ver quién va a ganar. ¿Quién va a ganar en esta guerra? ¿Quién va a ganar? Ok. Esperamos tantito para acá. Tenemos la habilidad activa. Se la va a dejar caer. Bien, bien, bien. Vean nomás. La pura habilidad activa hace bajar la durabilidad del enemigo muy rápidamente. Vean nomás. El enemigo se mantiene sobre el fuego. Del efecto de la habilidad. Vean nomás. Le va a estar disparando desde lejitos. Y logramos destruirlo. ¡Wow! De un momento pensé que no le íbamos a ganar. Y vean nomás. Este enemigo. ¿Qué pedo? ¿Qué se le perdió? Supongo que son nuevos pilotos. Bueno, no saben dónde disparar. Y toda la onda, ¿no? Y cuando comienzan a jugar guarrobos solamente se quedan bien. Y es que es así. Cuando no sabes nada de guerra de robos, pues piensas que solamente nos vamos a ver. Pero no. Aquí se viene uno a pelear con los enemigos. Uno viene a darle con todo. Bien, bien, bien. Ahora los aliados. ¿Qué pedos? ¿Se van de regreso? ¿Ya casita? ¿O cómo está? ¿Cómo está esta jugada? Bien, bien. Se acabó esta partida. Bien, bien, bien. Bien, hemos eliminado a los enemigos. Otra vez quedamos en primer lugar. Hicimos un daño en 127.532. Puntaje. Tres. Bien, bien, bien. Vamos a recoger estas recompensas. Ok. Al parecer me van a dar otra vez un poquito de plata. 20.000 de plata. Y un Bastion Weapon Token. 20. Ok. Lo vamos a recoger. Lo que me gusta de Armour Attack es que se cargue. Rapidito. No anda con su mamá. Bien, bien, bien. Vean nomás. Aquí está el robotito. El primer robotito que hemos conseguido. Le vamos a cambiar la otra arma. La Heavy Suprezo. Vamos a colocar otra Flak Cannon. Bien, bien, bien. Le hemos colocado la otra arma. Y lo vamos a mejorar un poquito. Vamos a gastar un poquito de plata para mejorarlo. Para que tenga un poquito más de poder. Bueno, mi brother. Este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Si te gustó. Y déjame saber con un poderoso like. Si te gustó este nuevo contenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!